A la diputada Irma Rebeca López López del Grupo Parlamentario de Morena. 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, con la venia de la presidencia. Me explicaron que a las cuatro semanas del tratamiento se me iba a caer el cabello, las pestañas, que iba a tener náuseas. Yo sabía que todo eso iba a pasar, pero no podía asimilar que me iba a pasar a mí, cuenta una joven paciente. Ahora lleva un paño en la cabeza y ya está llena de esperanza, pues termina ya su quimio. Esta es una de las miles historias que escuchamos todos los días de nuestra madre, hermana, hija y amiga. Y que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, las estadísticas siguen siendo alarmantes. El cáncer de mamá es la principal causa de mortalidad hospitalaria. Por tumores malignos en la población de mujeres de 20 años y más, con un 18.7% la segunda causa de mortalidad por neoplausia. En México, cada año se diagnostican 23 mil casos de cáncer de mamá. Según cifras de la Secretaría de Salud, anualmente se reportan 6 mil muertes por cáncer de mamá en el país. Y se presentan alrededor de 23 mil casos nuevos. Es decir, 60 nuevos casos al día. En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, sí hay diferencias en países de bajos ingresos. Ocurre la mayoría de los decesos, ya que generalmente el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad. Debido a la falta de acceso a servicios de salud y a la poca sensibilización para la detención. Aunque reduce en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mamá. Que se dan en los países de ingresos bajos y medios. Donde el diagnóstico del problema se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detención precoz con vista a mejorar el pronóstico y la prevención de esos casos. Sigue siendo la piedra angular del Congreso del Control del Cáncer de Mamá. Para atender esta enfermedad y sobre todo para prevenirla. Los equipos con los que se disponen en las instituciones públicas de salud son a todas luces insuficientes. Por citar un solo, un dato de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública. Contamos en México con solo 3.4 equipos por millón de habitantes. El promedio de los países de la OCDE es de 20 equipos por cada millón. El cáncer de mamá es uno de los tipos de cáncer que en mayor medida se puede prevenir. Además de que su detención oportuna debería ser una cuestión. Resulta que en nuestro país, a pesar de ello, los estudios muestran que más del 50% de casos de cáncer no hubo una detención a tiempo. Y por lo tanto, tampoco se dio una intervención médica con oportunidad y calidad. A pesar de todo, lo anterior en el proyecto de presupuesto del 2018, en el ramo 12 de salud, encontramos que el programa de salud materna, sexual y reproductiva, que incluye la detención oportuna del cáncer de mamá, sufrió un recorte. Debemos asumir los compromisos y las recomendaciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer para el caso de salud, en donde los recursos económicos y materiales deben de ser progresivos y no regresivos, porque se reconoce que son insuficientes. En Morena sabemos que la prioridad de la lucha contra este cáncer es la detención precoz. Y a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mamá, exigimos mayor presupuesto para ello. Es indispensable. Muchas gracias. Gracias, diputada Irma Rebeca López López. A continuas.